Un nuevo caso de violencia contra la mujer tiene consternada a la comunidad caleña. Esta vez la víctima es una joven de tan solo 21 años de edad quien fue maltratada físicamente por un hombre al interior del lugar donde ella trabajaba. Así fueron los momentos de angustia que vivió una joven luego de ser agredida por un hombre que después de haber pasado varios minutos en el establecimiento comercial donde ella laboraba se abalanzó para atacarla sin compasión y aprovechándose de la soledad del lugar. Él se sobrepasa la barrera, la barra y me ataca, me coge súper fuerte y él me intentaba violar porque, o sea, eso es lo que yo siento porque él solamente me jalaba como hacia el baño, porque ahí detrás de la barra hay un baño entonces él me jalaba y me jalaba lo que yo no me dejaba, yo lo estrujaba también entonces él cogió y me tiró hacia sobre la mesa y me pegó esa mesa medio aquí y ya, y entonces a lo que yo gritaba y gritaba, entonces ahí ya cuando se vio sorprendido por la gente sale y se va corriendo. Su reacción y la de algunos residentes del sector que alertados por los gritos acudieron a su rescate fue fundamental. El agresor fue denunciado y la víctima ahora recibe acompañamiento institucional luego de activarse la ruta de atención para víctimas de violencia basadas en género. El acompañamiento que podemos tener por cualquier persona, familia, amigos, vecinos, es más, un transeúnte normal, es supremamente importante la ayuda y el apoyo que le puedan brindar a esa persona. Ya nos contactamos con ella para que podamos hacer ese acompañamiento y también desde la orientación jurídica que ella pueda hacerle seguimiento al caso. El aterrador ataque provocó en la joven secuelas emocionales difíciles de superar. Ahora la mujer alza su voz para empoderar a otras víctimas de violencia. No sé, la verdad, o sea, no sé cómo explicar, es algo impactante, impactante que ahorita me siento súper traumada, o sea, no quisiera como estar sola como mujer, ser tan vulnerada. ¿Qué le dirías a otras mujeres que tienen que ser o que han sido víctimas de situaciones como esta y no denuncian? Que somos muy fuertes y muy valientes, pero que no hay que quedarse calladas y que las cosas no queden impunes. Según las autoridades, durante el año 2023, 2.235 mujeres fueron víctimas de violencia en Cali. En lo corrido del año ya se han reportado 481 nuevos casos y en Casa Matria ya han recibido atención psicosocial y jurídica más de 160.